bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a abordar un tema que trae de cabeza a muchos de vosotros pues no hago más que recibir mensajes y comentarios sobre cómo conseguir tener más barba qué os pasa con la barba tantas ganas tenéis de tener una buena barba pues en este caso este vídeo es para ti así que prepárate para descubrir cómo estimular el crecimiento de la barba antes de hablar del tratamiento quiero alertar de que la clave para conseguir que una barba crezca de manera completa es esperarse a cumplir los 25 años aproximadamente pero sobre todo ser responsable y constante ahora que ya sabes esto ya estás preparado para descubrir cuál es el secreto de la barba lo que tengo en mis manos es un producto cosmecéutico con un contenido en minoxidil del 3% un activo que hace de vasodilatador para estimular los canales de potasio responsables del crecimiento del pecho el producto es básicamente un bálsamo de color blanco y de textura cremosa primeramente lo que no debemos hacer es aplicar el producto sobre el pelo de la barba pues no estimularemos absolutamente nada lo ideal es aplicar este cosmético con el pelo de la barba mojado para lograr una mejor distribución y centrarse en depositarlo sobre la piel de la zona donde deseamos tener mayor densidad de barba una vez aplicado el producto podemos proceder al estilizado y peinado de nuestra barba si fuese necesario pero atención recién aplicado no debemos enjuagar nuestro producto ni tampoco su emergirnos bajo el agua el tiempo de absorción recomendado es de cuatro horas repetiremos este protocolo dos veces al día durante un periodo de cuatro meses para lograr unos resultados óptimos no obstante este producto sólo logra estimular el crecimiento de nuestra barba allá donde hay folículo piloso bien compañeros pues aquí concluye un episodio más sobre consejos domésticos para el cuidado de la barba espero lo hayan disfrutado y no se olviden de dar un vistazo a la información del vídeo si desean conocer cómo conseguir este producto y por lo que a mí respecta aquí me quedo disfrutando de mi licuado y nos vemos en siete días de mi licuado y nos vemos en siete días